Amas de casa del Perú y del mundo, señoras que cocinan diariamente en sus hogares, en los comedores populares y en ollas comunes, queda con ustedes un nuevo programa de cocina, la cocina de Montehoya. Con uno de los mejores chefs del mundo, el tío Alfalfa. Con sus asistentes, Alfalfo y Alfalfín. Amigas, amigos, señitos, señita, vecina, vecino, aquí con la alegría que me caracteriza, este es su nuevo animador en su programa de cocina. Por favor, por favor. Estoy emocionado, ese primer programa, disculpe. Aquí vas a aprender muchas cosas en... La cocina de Montehoya. Mil disculpas, vamos a hacer como que no... Acabas de aprender todo en... La cocina de Montehoya. ¡Cocina de Montehoya! Amigas, amigas de mis comedores populares, de mis ojitas comunes, de todos. Estamos listos para presentarles una de las extraordinarias recetas, como siempre, como dice mi líder, hambre cero, hambre cero. Bien, vamos a comenzar con el desayuno. Desayuno, un jugo nutritivo y saludable. Así es. La base, alfalfa. Vamos a comenzar. La propiedad de la alfalfa. Propiedad de la alfalfa. La propiedad de la alfalfa, don Montehoya, es que previene el colesterol. Atención, apunten, previene el colesterol. Muy bien. También la diabetes. Apunte bien. Es bueno para la diabetes y también para la indigestión. Y todo eso lo aprendes en... La cocina de... Te vas a poner pilas o te largas. No, te vas a poner pilas o te largas. Disculpe, señor. Y todo eso lo aprendes en... La cocina de Montehoya. Bueno. Perdón, señor. Dígame, ¿hay algún problema? No, simplemente fue una pequeñez. Es increíble. Por favor, ¿me cuidas esto de acá? Allá. Por favor. Este es un pico quebranta. ¿Ya? Que lo voy a utilizar para uno de mis potajes. Por favor. Empecemos, don Montehoya. Bueno, sí. Ahora sí. Comenzamos con el primer ingrediente. No puede faltar en casa la nutritiva alfalfa. Alfalfa. Apunte, señora. Alfalfa. Don Montehoya, ¿cuánto de alfalfa? Alfalfa. Todos ustedes, por favor, que tomen nota porque esto es algo maravilloso. No, yo ya lo repetí de ustedes. Alfalfa. Alfalfa. Perfecto. Ese justo también se puede combinar con zanahoria, don Montehoya. Por supuesto. Una combinación de zanahoria con alfalfa, una buena combinación. Para que sea un jugo nutritivo. Claro. La zanahoria es buena para la vista. Así es. Y todo eso lo aprendes en... La cocina de Montehoya. Y después que le pongas salsa. Le pongas salsa. Le pongas salsa. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahora sí, segundo ingrediente de arte. Vamos a echar un poquito de... Agua. Qué estúpido, de verdad que sé. Tan fácil decir. Vamos a echar agua. Agua. Apunte, señora. Agua. Agüita. ¿Cuánto de agua, don Montehoya? Solamente. La mitad, la gente está preguntando. 300, 314 mililitros. 314 mililitros. Simplemente acá en la licuadora, este... A todos mis señoritos. Disculpe, disculpe. El botellón era machito. Siempre con el humor que me caracteriza. Bueno, ahora sí. Muchos han escuchado que el huevo lo estamos utilizando en la cáscara. Hay muchas proteínas para gimnasios. Nosotros simplemente vamos a utilizar un huevo. Un, solamente utilizamos un huevo. Huevo completo. Huevo completo. Disculpe, la gente está preguntando. ¿Crudo o cencochado? No, ese es crudo, crudo. ¿Con todo y cáscara? Crudo, crudo, crudo. Don Montehoya. En este momento, se está empezando a licuar. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo? 14 segundos. 14 segundos. Solamente, usted puede usar el huevo con todo y cáscara. Ahí tiene una sustancia de... Perfecto. ...calcio. Para arrancar. Que lo puede mi compañero Daddy, Daddy. Que lo puede mi compañero Daddy. Don Montehoya, por favor. Permítame, don Montehoya. Por eso estoy yo. Acá está, don Montehoya. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que paro navegando. Un vasito, por favor. Como no. Perfecto. Ahí va. Ahí está. Este es nutritivo. Juguito. Por favor. No, no, no. No está tomando. No está tomando. Por favor. Por favor, don Montehoya. Este, come de rana, come de rana. Bueno. Creo que le falta un poquito más de licuado, don Montehoya. Así es, no hay problema. Después de este nutritivo y saludable juguito de alfalfa, vamos a pasar a nuestra entrada. Nuestra entrada va a consistir... ¿Entrada tallada, don Montehoya? No, la entrada del plato del menú. Vamos a comenzar con unas riquísimas torrejitas de alfalfa. Lo agarramos. Lo vamos a prender a la... El fuego... ¿A qué? Lo vamos a agarrar a qué... Van tres huevos. Atención, señora. Van cuatro huevos. Y vamos a echar el... Quinto huevo. Cuarto huevo. ¿Qué quinto huevo? Cuarto huevo. Quinto huevo. Don Montehoya, ¿cómo lo prendemos la cocina? ¿A la antigua o...? Eh, la prendemos a la antigua. A la antigua. A la antigua. Esta es una receta... A la antigua. De la lima antigua. El famoso cucurucho. En el año... En el año 1544, cuando todavía no existían las cocinas a gas... Claro, no existía. Se cocinaba leña. Y una de las formas de prender... Una de las formas de prender las cocinas... Con el famoso cucurucho, que también... Antiguamente se utilizaba para los dolores de oídos. Atención, caserita. Apunte, apunte. Ahí está. Ahí, vamos a prender la cocina. La cocina. Y ahí viene... ¿Te acuenta? Sí, sí. Entonces se prende la... La madera. Entonces... Esa sí, esa sí. Esa sí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Prendía la cocina. Prendía la cocina. Muy bien. Vamos a prender la cocina. Disculpe, don Montoya. Ahí está. Déjame hacerlo acá abajo. Acá abajo. Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahora sí. Ahora... Como no hay... Ah, sí, sí, sí. Perdón. Disculpa. Vamos a comenzar con la batiera. Atención, casera. En estos momentos, don Montoya está empezando a batir el huevo. Con todo y la clara, con toda la yema. ¿Por cuánto tiempo, don Montoya? Solamente 16 segundos. 16 segundos. Apunte, casera. 16 segundos. Ahora, vecina, vecino, mamá de casa, vamos a echar un ingrediente. A ver, la cebollita. La cebollita. En estos momentos se pone la cebolla. Vamos a... Ahí pueden apreciar. Ahí pueden apreciar a todos mis ceñitos, a mis mamitas de los ojitos comunes. Ahí está. Y ahora... El ingrediente principal, la alfalfa. La alfalfa. Pero en esta oportunidad hay que mezclar para que tome consistencia. Ahí viene, ¿no? Ahí viene, ¿eh? Y salga más agradable. Más nutricionista. Ah, ¿está en estos momentos? Ahí vamos, y ahí hacemos la famosa torrejita. No, no, falta... Tiene harina esto. Hay que pasarlo por harina. Sí, sí, tiene harina, por favor. Hay que pasarlo por harina. Por favor. No harina. Por favor. No hay torreja sin harina, don Portoria. Échale, échale, échale. ¿Cuánto le echó? Ahí no va, ahí no va. Ahí no va, ahí no va. Ahí no va, ahí no va. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Toma consistencia, toma consistencia. Se da, se entiende que toma consistencia. A ver, ¿qué toma? Ya, muy bien. Ahora sí, preparamos. Agradable, agradable. Preparamos las bolitas. Agradable. Plato, por favor. Por favor, las artén. Las artén, las artén. ¡Quítate, pues, hermano! Deja, déjame, déjame, déjame. Por favor, no me dejas trabajar. Tú no me dejas trabajar, estás acaparando todo. El aceite, don Montoya. Por favor, por favor. Quieres que me boten y quedarte con mi sueldo. Ahí no va, ahí no va. Y vamos echando las torrejas. Yo le hago el efecto, don Montoya. Si lo quiere como churro, hace este. Perdóname, por favor. Ahí sale, ahí sale. Ahí vamos a escuchar lo que se está friendo. ¿Cómo, cómo? Ahí. Bien, vecinas. Ahora sí, una pequeña pausa comercial para todos mis verdaderos seguidores de las redes sociales. Vamos a presentar nuestro tren. Nuestro tren, por favor. Nuestro tren. Nuestro tren, adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Nuestro tren que hemos preparado para que todos nuestros seguidores lo puedan hacer en su TikTok. Y dice así. Y después que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa Vamos a, vamos a Que le pongan salsa Vamos acá. Lista ya nuestras torrejas. La ponemos por acá para que se presentara. ¿No? Vamos. Vamos ahora. Vamos ahora con nuestro... Vamos ahora con un plato que mucha gente lo tiene reconocido como arroz con pollo. Arroz con pollo. Una de las características es que se hace con... Con pollo, con pollo. Y con... Con este culantro. Con culantro. Con culantro. Y todo eso lo aprendes en... La cocina de Monteoya. La cocina de Monteoya. Con culantro. Con culantro. Ahora sí. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Ahí no más, ahí no más. Ahora sí. Pasamos a la preparación. Permiso. El pollo. La sal. Por favor. El pollo. La sal. La olla. El arroz. El arroz. El arroz. El arroz. El limón. El arroz. Un punto de limón. El limón. El limón. Y el aceite de oliva. No, señor. ¿De oliva? ¿De popello no hay? No, de popello no hay. No, de popello no hay. Entonces. Comenzamos. El pollo. ¿Qué parte del pollo utilizamos? Tiene que ser... Especialmente escúcheme bien, ama de cáncer que usted me está escuchando. Tiene que ser parte de pecho. Parte de pecho. Perfecto. Parte... Parte de pecho. 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 Pecho tiene que ser. Entonces comenzamos a... Pura pulpa. Pura pulpa. Su azar. Su azar el pollo. Ahí vamos. Su azar. Ah, no. Esto era huevo, ¿no? Ah, esto era huevo. Ah, no, no, no. Ya. No importa, pero sale más ocultudito. Sale más agradable. Sal, 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 sal. ¿No? Un poquito de sal. Un poquito de sal. Cuando ya vemos que está hirviendo. Ahí. Ahí. Echamos el pollo. Echamos el pollo. Echamos el pollo. ¿No? Echamos el pollo. El sonido, el sonido. ¿Ya? Echamos el pollo. Echamos, para el aire, un poquito de cebolla. Perfecto. Ahí. Está bien. Esperamos unos minutos. Todos. Que se hace. Y de ahí, sacamos de nuevo todo. ¿No? Y ya, automáticamente, el arroz. El arroz. ¿No? Y... ¿Lo monté yo? En la misma olla. No lo lavamos. En la misma olla. No, no, no. Es que es para que garanee más. Pero esto es muy importante. Lo que sobró del jugo, es lo que le echamos al arroz. ¿No? Para ahorrar. Claro, ahí. Atención, ollitas comunes. Lo estamos ahorrando. Claro. Como no hay culantro, ya voy atendiendo como todavía. Si pueden mostrar la consistencia del arroz antes de cozarse. ¿No? Ya está. Entonces ahí, mientras el arroz... Igual va a ser verde. Está excelente. Muy bien. Se va haciendo, ¿no? Más o menos a fuego lento. Cuando llegue el arroz, ya está. Ahí, automáticamente, le echamos de nuevo... El pollo. El pollo. Y esperamos prácticamente. Mientras hacemos el arroz con alfalfa, ¿no? Vamos a preparar, ¿no? Aprovechar... El pisco, el pisco saue. Para comer con acompañarlo nuestro... Nuestro arroz con pollo con alfalfa. Nuestro pisco saue. Ustedes dirán, ¿por qué no se lava la...? Sí, pero eso le había preguntado a Montoya. ¿Por qué no se lava? Porque acá quedan los sabores esenciales de la cocina. Espectacular. A ver. ¿Dónde están? El pisco. El pisco. El pisco. La clara huevo. Y la yema no nos sirve. Limón, limón, limón. Tiene que ir limón, obviamente. Espérate. Son dos, son dos, son dos. Ahí va. Ahí va. Listo. Limón. Limón. La esencia, la esencia es al final, ¿no? Entonces al final es en la copa, en la copa. En la copa. En la copa. Ahí ya prácticamente... Perdón. Fuerte viendo. Lo viendo. Ahí vamos preparando el delicioso pisco sauer. Pisco sauer. Ajá. Listo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por favor. A ver, a ver. A ver. ¡No! Como ustedes pueden apreciar. La contextura es maravillosa. Ahí está, ahí está, ahí está. Y acá viene el pequeño detalle. Aprecien. Vecinas, vecinos, amas de casa, señoritos. Un ratito, disculpen. Te dijo que pare. Jefa, ¿está? No, lo que pasa es que está sin dientes. Ahora sí, ahora sí. Esto es así. Solamente es un puntito. ¡Ah! Ahí está. Es el toque del sabor. El toque del sabor. Ahora sí, seco volteado. ¡Ah! ¡Ah! Seco, golpeado. Seco, golpeado. Seco, golpeado. Seco, golpeado. Seco, golpeado. ¡Ah! 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 Como tiene alcohol, se pasa, pues. ¿No? ¿Qué tal? Por favor. A ver. Seco, 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 seco. ¡Qué rico! Eso es, calidad. Calidad, calidad, calidad. Calidad. Perdón. A ver. No, se apagó la cocina. ¡Ah! Se apagó la cocina. Se apagó la cocina. Se apagó la cocina. Un concurso. Un concurso. Que lo agarre por favor, Eli. Por favor. A ver. Agarra ahí. Para prender la cocina. Para prender ahí, abajo, abajo. No, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Tiene que ser arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Bien arriba. Bien arriba. Perfecto, prendió la cocina. Prendió la cocina. ¡Ay, ay, ay! Acabo de sentir un calor. Pero... Apáganlo, pues. Ya está. ¿Cuántas veces en el buque hemos tenido un problema como este? ¿Cuántas veces en el buque? Muchas veces. Y tengo que abandonar. Así es, mira, mira. Bueno, amigos. Lamentablemente se acabó la leña. Y, bueno. Les mostraremos cómo más o menos queda antes de ser cocinado. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno. Después de haber preparado, espero que les haya gustado. Vecinos, vecinas, señitos, mamitas de las ollas comunes, de los comedores populares. Siempre aquí. Y todo lo que van a aprender, lo van a aprender en... ¡La cocina de Montehoya! Señoras y señores, amas de casa, esta fue la cocina de Montehoya, con sus recetas a base de pura alfalfa. Ahora, él se despide con un tren para sus redes. Adelante, por favor, señor Montehoya. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Este está dedicado, esto está dedicado a mis verdaderos seguidores, a aquellos que siempre me siguen, a aquellos que están conmigo siempre y a los malos de puro. Es así. Y después, se le pongan salsa, se le pongan salsa, se le pongan salsa, se le pongan salsa, se le pongan salsa. Muchas gracias. Perfecto. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, muy bien. A usted, se ve como te doy. Me admiraste, me admiraste. Bueno, ya. ¿Cómo lo vieron? Está bien, está bien. Con todo. ¿Se va a reventar la pierna, ya? Excelente, excelente. Con esto reventado. ¡Señor Montehoya! ¡Señor Montehoya! ¡Qué gusto verla! ¡Señor Montehoya! Exacto. Somos los medios periodísticos de acá. Señores periodistas, muy buenas buenas noches. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, que sea rápido, por favor. Sí, por favor. Conle una preguntita. Sí, por favor. Señor Montehoya, por casualidad, ¿vió el programa de JB en ATV? ¿Lo vio? No veo JB. No, no, no. ¿Le han hecho una invitación, señor? No veo JB. Señor, le han hecho una invitación espectacular. No veo JB, señor. Pero por ahí les pueden haber contado a sus familias de repente. Todo el Perú lo ve, señor. Todo el Perú lo ve, señor. Todo el Perú lo ve. Bueno, bueno. Me han comentado por ahí que la gente se ha estado riendo. ¿Le han comentado? ¿Le han comentado? No, no sé. No he visto. No veo JB. No, pero tiene que verlo, señor. ¿Qué te parece la cachetada de Rubí? Ahí está. Bueno, la cachetada de Rubí, la chata, la verdad que no la he visto. No la he visto. No la he visto. Me parece que se ha visto. No veo JB. 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 Por Higiene Mental. No. 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 No.